Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la salve de esta tarde, noche, por todos los enfermos, especialmente los afectados por esta pandemia, los que han fallecido a consecuencia de ella. Y también pedimos por los familiares que han tenido que desprenderse de estos que han fallecido en esta situación tan compleja para todos. Pedimos también, especialmente hoy, vamos a tener en cuenta a los dos acólitos de la parroquia, o a los tres, en el que metemos también a Francisco Miguel, que trabaja en Madre de Dios, que viene también a echar la mano en la parroquia. El hombre cuando puede, a Alejandro, a Antonio José, al resto de los monaquillos más grandes, David Piñero, Manuel, Alejandro, que te lo dije ayer también. En fin, pedimos por todo ello, por todas las personas que estáis colaborando, también que están llegando donativos del rocío, por todos los bienhechores de estas personas que están pasando necesidad. Y que todos los días nos estéis haciendo llegar vuestras aportaciones, cada uno con lo que puede, unos con alimentos, otros con donativos, en dinero, para algo metálico, para que podamos, pues, ayudar dentro de nuestras posibilidades también a aquellos que estos días los pasan, los pasan regular. Vamos a tener también un recuerdo para los militares, ¿eh? Sabemos que el arzobispo castrense, don Juan del Río, nos escucha y reza con nosotros todas las noches. En los otros días estuvimos hablando con él y, pues nada, pues pedimos por él, pedimos por todos los militares que están también estos días, siguen trabajando desde el silencio y desde el anonimato, trabajan también en la desinfección todavía de muchos sitios y siempre están, pues, pendientes de que nuestro país, pues, vaya adelante en todo lo que necesita, desde el silencio, desprendiéndose de sus familias, muchas veces trabajando las familias enteras, porque es militar la pareja, el esposo y la esposa. Pedimos también por todos los sanitarios, por todas las personas, farmacéuticos, la gente que está ahí, pues, trabajando en los comercios, en todo lo que se refiere a que este país, pues, salga adelante y que tenéis también ese problema de salir a la calle, de exponeros y después volver a casa. Hay muchos sanitarios con el problema de no saber con quién dejan sus hijos. Eso también es duro. Así que lo pedimos por todo ello y le pedimos a nuestra madre del Rocío, especialmente por todas las intenciones de los enfermos que están en los hospitales, los de nuestro pueblo, Matalascaña, el Rocío, al monte y por todos los de fuera. Creo que escribían ayer desde Guatemala, me parece. Guatemala y muchos países están escribiendo también, uniéndose a nuestras oraciones. Pues, vaya también por todos ellos. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y cultura, verás la nuestra, Dios te salve, ama a ti y ama a ti. 2 3 3 5 6 8 10 12 12 Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este entierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Hino de la casa, la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del Rocío. Señor, te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos Nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! El Señor esté con vosotros. Pues agradecer también a las personas que está llamando estos días que don Francisco está de cuerpo ausente, pero de espíritu presente y con el alma presente, recuperándose de un problemilla de espalda sin ninguna importancia. y pues nada, me dice que os diga que os dé un beso de su parte, que reza con todos nosotros todos los días y que se está recuperando bien. Amenaza mañana con volver, a ver si ya está mejor. Así que os agradece vuestro cariño de estos días, vuestras llamadas y todo lo que estáis haciendo por nosotros, el cariño que estáis poniendo todos los días en nosotros dos. Pues lo dicho, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Buenas noches y esta mañana, si Dios quiere. Inercia Smart Grid y Sexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Sexa. Evolucionar para crecer.